Kale Records, Biancucci again, freestyle section 1, on the road nigga, jajaja, un descargue, G, G Esta pista es solo mía, 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 nada más, por ende, sigo siendo el mismo capataz Que pasará como una estrella fugaz, con el estilo que no tienen jamás Traten de cruzar la raya y verán como este canalla lo mata y te ametralla Ya que estoy a punta y no falla, yo tengo las agallas, pues encendela cuando quiera Con música rapera y dejarte entre la acera, que tu esperas, ando con el Kale Records A punta y no fallo, no peco, quédate quieto enemigo muñeco In the house sigo y así arremeto, no me paro cuando entablo mi conversación a diario Sigo siendo un legendario, adicto a los ovarios, contrarios no se suban para este ring O se toparan con el real de machín, como un king Esto es Keller Keller, todo el año hablar bajas suele, suelen Pero al final no tienen ni el style ni el level para meterse contra el AK-47 In the house, el apartamento, puro flow espeso, puro rap tormento Hey sigo comiéndome tu excremento, niños mueren en el intento Sigo siendo underground forever, relampague, llueva o tuene Hey nene, sacale al pene, escuchar mi retalme no te conviene Salte, salte, que ahí viene el tren, una bala entre tu train My friend, delirica saque más ropa cuando entablo mi conversación Hey yo sigo siendo el mismo que aquí se esfuerza Para hacer que en el piso ahora tu te retuerzas Hey, el Biancucci se esfuerza, siempre lo dice y encuentra cualquier palabra Para hacer como Judiña Bragadabra entre la pista y hacerle el amor a la poesía Ya que te repito que esta pista es mía Esta pista es solo mía, 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 esta pista es mía Esta pista es solo mía, esto es rap, esto es calle, esta es mi psicología Esto es la candelaria, mucho serio, no se me rían Real, desde el quiero, siempre coquero Tu eres la mecha, yo soy el yesquero, háblame claro entonces Me encadeno como quiera y como mime de la gana Ya que ando bajo el efecto de la fucking rama Ando en busca de una dama y prendí una escama Introducirle la banana hasta las 6 de la mañana Discúlpase mi talento en esto, te suena obsceno Pero es que no tengo freno y pego como un trueno Adicto a mi rutina, los convives y el descargue Hey, muchos hablan pero siempre llegan tarde No soy un cobarde, soy el mismo que no hace alarde Por ende siempre, adelante, adelante, go, go Flow espeso de mi poco, poco a poco Hasta el corazón te toco, loco, un motherfucker En esto de la pista en rap Hey, clásico como el viejo Tupac Shit, clack, clack, pound Ha sonado el repertorio de un rapper Que entre este género es muy notorio Sigo siendo legendario en este gero Sigo siendo un pionero Sincero y nunca muero Porque siempre he sido un guerrero Y muero con las botas Y ando con mis compañeros Con la cantimplora llena y curta O tal vez de anís Para poner la visión un poquito más feliz Yeah Desde la raíz Un animal lírico es el que canta aquí Keller Records ha cao Esto es la máquina de rima mágica Cosas trágicas sucederán Contra aquel que tope contra el muro Y haga que vuelen alto como unos amuros Yo te juro que soy veneno como el cianuro Y si te chocas contra el muro Verás el ataque fuerte que te viene en contra Hip hop espeso no apto pa' personas tontas Me encadeno Hey, la pista suena mientras sueno Hey, y así los quemo En esto yo entreno un rato a menos Para descargarla como sea Pau en esta pelea Como el cacique de la aldea Soy quien parafrasea El que se exagea Mientras se marean muchos Que dicen soltar cartuchos Pero ni en mi casa los escucho Yo, mientras yo tranque moño un pucho Carapelano me encapucho Y lucho por lo mío Me río, mi tío Con libre albedrío Fuyo como el río Rápido en la pista En cualquier sistema En cualquier tipo de esquema De paso problema Traguen yema Vuelvo y te repito Rimas te trafico Con rap te salpico En esto yo me identifico Con lo que te expreso Con lo que sale de mi pico Si eres árbitro Deja de sopararme el pito No hay problema Que te anticipo Un ataque lírico Por ser tan marico Hey, métete en el lleno de esto Si verás Como sales sin repuesto Como sales sin repuesto Con esto I'm the family Solo un micrófono y una pista Con un blunt Pa' descargar y matar a ese masoquista Que siempre es un pamparrón Hey, bocón, un son Sick, un son De vuelta y chera Darte la lección En conclusión No puedes conmigo Sopla con don Darte la lección